Llama el gobernador de Michoacán a alcaldes a no dejar vacíos de poder durante la transición gubernamental para evitar que los buitres del crimen organizado que rondan en los municipios se vuelvan a posesionar en el Estado. Que tuviéramos una buena transición y que no se quedara de ninguna manera el vacío de poder porque no se les olvide que esto no ha terminado. Si bajamos la guardia, ustedes lo sienten, estoy seguro, en sus municipios están los buitres alrededor. Si dejamos cualquier resquicio, corremos siempre el riesgo de que se metan y que vuelvan a ser ahí cosas. Puso a disposición de los alcaldes todo el aparato de gobierno para realizar los trabajos que permitan una buena transición, sobre todo en seguridad y finanzas. Tenemos que cuidar las cabezas de la seguridad y para eso queremos poner todo el aparato de gobierno a sus órdenes, para revisiones, para evaluaciones, para capacitación, de tal forma que cuando entre el nuevo gobierno estatal no tenga que lidiar con los dos cambios. El mandatario estatal encabezó el evento de equipamiento a seguridad pública municipal Mando Unificado, donde diles de varios municipios recibieron armamento, chalecos, antibalas y vehículos, con un monto superior a los 29 millones de pesos. A 93 municipios se les está entregando equipo táctico, con una inversión superior a los 29 millones de pesos. Los chalecos que se entregarán son 28. Se entregan también 1.700 juegos de uniformes en 84 municipios, con una inversión cercana a los 6 millones de pesos. El número de vehículos que se entregan son 46, a igual número de municipios, con una inversión superior a los 18 millones de pesos. Y se entrega armamento en los municipios de Morelia y Ciudad Hidalgo por un monto total de casi 5 millones de pesos. La entrega del equipamiento se realizó de manera simbólica a algunos municipios, entre ellos Morelia, Ciudad Hidalgo, Francisco I. Madero, San Lucas, Panindícuaro, Tuzantla, Jiménez, Numarantla, Alpujagua, Sitio, Zacapu, Sinapecuaro, Marabatío y Purubándiro. Para Guasar TV, Sandra Saenz.